Pues pasa, esencialmente, que hay una veintena de diputados, de congresistas republicanos que están más interesados en el show que en gobernar. Es gente que está interesada en sus futuras carreras como presentadores en la Fox o como tertulianos en las radios conservadoras. Estos congresistas no quieren llegar a acuerdos, no quieren apoyar a McCarthy porque son, según ellos, los más puros ideológicamente. O sea, la Cámara de Representantes no puede funcionar si no hay speaker elegido. Peor todavía, piensan que es que además el día 13 se tienen que empezar a pagar salarios y no se pueden empezar a pagar salarios tampoco si no hay speaker. O sea que esto es un lío tremendo. Sí, piensa que el show que están montando los republicanos es único desde hace un siglo. Hacía un siglo que no se elegía al speaker en la primera votación. Cualquier prolongación del show beneficia a los demócratas porque les hace parecer como un partido serio, de gobierno, un partido sólido. Pues esencialmente podemos esperar una Cámara muy disfuncional. Quizá más disfuncional incluso de la que tuvieron que pastorear speakers republicanos anteriores como John Boehner o Paul Ryan, sobre todo porque la mayoría republicana es mucho más pequeña de la que disfrutaban ellos. Con lo cual tienen mucho menos margen de maniobra y están mucho más prisioneros de esa minoría díscola. El gran problema es que pueden pasarse tres días, una semana o un mes para elegir al speaker. Pero en estos próximos dos años hay una serie de votos que son ineludibles y que hay que afrontarlos. Y el más importante de ellos es la subida del límite de deuda. Eso se tiene que aprobar porque si no, Estados Unidos entrará en crisis económica porque dejará de cumplir con sus obligaciones. Yo diría que el trampismo sobrevivirá como un veneno que ha infectado buena parte del cuerpo político republicano. Vamos a decirlo así. La tentación autoritaria que representa el trampismo, que eso es lo que yo creo que es lo más peligroso del trampismo, creo que sobrevivirá, aunque creo que pasará a ser una tentación minoritaria dentro del partido republicano. Ahora mismo es mayoritaria y eso es lo más preocupante. La tentación autoritaria y eso es lo más importante.